El Señor de su gloria en todos los pueblos, sus maravillas, porque grande es el Padre El Señor de su gloria en todos los pueblos, sus maravillas, porque grande es el Padre El Señor de su gloria en todos los pueblos, sus maravillas, porque grande es el Padre El Señor de su gloria en todos los pueblos, sus maravillas, porque grande es el Padre El Señor de su gloria en todos los pueblos, sus maravillas, porque grande es el Padre El Señor de su gloria en todos los pueblos, su gloria en todos los pueblos, sus maravillas, porque grande es el Padre Ahora, abren nuestros señales, vamos a cantar el número 8, En mi vida es mi unidad de hoy. En mi vida es mi unidad de hoy, en mi vida es mi unidad de hoy, en mi vida es mi unidad de hoy. La iglesia hoy enfrenta los desafíos de una mentalidad secular, mientras el materialismo y el humanismo afectan los valores bíblicos, la sociedad secular está cada vez más experimentando corrupción, violencia, un espíritu contrario a Dios y abusos. La gente ahora se enfoca en la adquisición de bienes materiales y disfrutar del placer físico. Los valores cristianos están extorsionados y un resurgimiento de rebelión contra el Dios de la Biblia está llevando hacia el cabo. Desafortunadamente, aún algunos líderes cristianos rechazan las afirmaciones de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que la Biblia es la palabra inerrante, inspirada por Dios. El creciente deterioro de la influencia cristiana en nuestra sociedad está acelerando la inestabilidad y lentamente dividiendo nuestra sociedad. Sin la corrección y dirección invariable de la fe, nuestra sociedad está perdiendo un claro sentido de dirección espiritual y moral y su responsabilidad. Esto hace que perdamos la esperanza. Cuanto más nuestra sociedad elimine a Dios y a la Biblia, más perderemos nuestro lugar como modelo global a seguirnos. Para restaurar y reconstruir nuestros fundamentos cristianos, antiguamente establecidos, debemos de tener discernimiento bíblico. Entonces estaremos conscientes de la verdadera esperanza que Dios promete y el valor de la vida en Cristo. El mundo no puede dar sentido a nuestra vida o esperanza para el mundo. Solo ofrece maneras de pensar que son confusas, impersonales, deshumanizantes, como malas y añunas. No debemos olvidar que la maldad está detrás de todo conflicto espiritual, confusión y pérdida de inerridad espiritual. La Biblia nos dice que nos mantenemos alerta porque anda rondando el enemigo. Debemos conservar la palabra de Dios en la mente y orar para recibir el poder del Espíritu Santo, para derrotar la tentación al mal. Cristo es el que nos da fuerza. Bueno, vamos a tener dos citas hermanos. Vamos a leer primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Amén. Versículos 8 y 9, que dice de la siguiente manera. Ser sobrios y velar, porque nuestro adversario es el diablo, como león, no quien te anda alrededor buscando a quien te jurar. Al cual, así, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos y en todo el mundo. Quiere decir que todos los cristianos estamos sufriendo, padeciendo también de este acoso de adversario. Una cosa que debemos de tener claro, hermanos, es que nosotros podemos dar lugar al enemigo. Siempre, a veces, cuando hacemos cosas malas, decimos, podemos excluzarnos de tal forma y decir, es que Satanás me tentó. Y siempre le echamos la culpa al diablo. Cuando realmente la culpa la tenemos nosotros, de cada acción que tomamos, ya sea buena o mala. Entonces, tratemos de entender cuáles son nuestras acciones, nuestra responsabilidad. Porque, como lo repito otra vez, nosotros somos responsables de cómo actuamos, pues, ante la sociedad, en la familia. Y no podemos decir que es el enemigo, que es Satanás, que está haciendo cosas, cuando nosotros somos los que las estamos haciendo. Nosotros estamos dando lugar a eso y nosotros estamos llevando a cabo al hombre. En este caso, que sea malo. Tanto en pensamientos como en hechos. Hay mucha gente que uno le dice, hermano, pues, ¿qué? ¿Estás haciendo malo? Sí, hermano, es que es Satanás que me está tentando, ore por mí, hermano, es que el diablo me acecha, y esto y lo otro. Este, hermano, no es bueno robar. Sí, es que es Satanás. No es bueno mentir, es que es Satanás. Y siempre la culpa se la echamos a Satanás. Cuando nosotros somos los culpados de dar el lugar. Por eso, el apóstol Pedro, en esta vocación, en este texto, dice, sed sobrios y venad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león corriente, buscando a fin de orar, al cual resistir firmes con la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos el cómodo. Entonces, de esta forma, podremos estar bien, estando firmes, en la fe. Si uno no está firme, si uno no tiene fe, si uno no está firme en su fe, cualquier cosa, uno cae, uno cede. Es decir, el enemigo está acechando todo el tiempo nuestra vida. Todo el tiempo está acechando, trae problemas a la casa, trae discusiones, trae pensamientos, pero siempre está acechando. Y si uno de nosotros no está firme, no sube, no está firme, como dice la Escritura, y no estamos sobrios en el sentido de la palabra de Dios en nuestra mente, no vamos a poder resistir. Entonces, caemos. Entonces, accedemos. Porque el enemigo, técnicamente, lo que busca es, siempre es ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si la voluntad de Dios es que tu vida sea un reflejo directamente del rostro de Dios para los demás, que seas bendición para tu familia, que tus hijos, que tu, que los demás vean que hay algo diferente en ti, que haces las cosas diferentes a los demás. Esta imagen de Dios, buscando hacerlo lo bueno, lo correcto. Entonces, el enemigo siempre va a querer quitar de eso. Siempre va a querer ir en contra de la creación de Dios. Si Dios nos hizo las imágenes en el calza, y Él nos ha escogido para su diógnita, entonces, Satanás siempre va a buscar lo contrario. Va a querer destruir siempre esa imagen de Dios. Esto siempre lo va a buscar. Destruirnos. Es por eso que hoy la sociedad, como acabamos de leer, está sufriendo grandes cambios. Se le conoce como presión social. Cada tema que sacan para nosotros, para la sociedad, para los padres, para los hijos. Y nos estamos viendo un poquito presionados en ese sentido, de que nuevas corrientes, tanto filosóficas como de vida, están afectando a los hijos. De las escuelas. Entonces, son formas que el enemigo usa también para acabar con la creación de Dios, con la obra perfecta de Dios. Vamos a leer Filipenses 4.13, que es un muy conocido en este texto. Está después de Efesios. Filipenses 5.13, que es un muy conocido en este texto. Todo lo podre de Cristo que me fortalece. Temprano estaba yo viendo una imagen que una hermana cristiana compartió, que decía, me acordé ahorita, con este texto, que decía, en el nombre de Cristo, todo lo podre de Cristo, que todo lo que yo me proponga lo voy a lograr. Y es un texto, es una palabra muy bonita, pero es para interpretar. Porque realmente, hermanos, Dios nos da como para esos sueños que tenemos, muy personales, a veces muy egoístas, no significa eso. No significa que Dios va a cumplir ese sueño que yo tengo. Muchas veces usamos este texto perfectamente para cualquier situación. Todo lo podre de Cristo que me fortalece. Dios va a hacer esto por mí. Pero no sabemos que realmente ya hizo por nosotros, por Jesucristo. Ese es el regalo más grande que podemos tener. Nos enfocamos hoy en día mucho en lo material, como dice la lectura, que la gente ahora se enfoca mucho en la adquisición de bienes materiales, indiscutadas por hacer físicos. Los valores cristianos están siendo cuestionados, están siendo dargumpados por la sociedad, por el enemigo. Entonces, nosotros somos una pieza clave, hermanos, cuando nosotros, la iglesia deja de hacer las cosas para lo cual fue llamada, para hacer luz, para hacer sal en la tierra, para nombrar a los demás, cuando nosotros perdemos ese sentir, ese enfoque, la sociedad, las corrientes toman más fuerza que nosotros. Debemos estar firmes en Dios, hermanos, debemos de creer también que Dios está con nosotros, como parece el texto. Todos los padres cristianos que me fortalecen, del apóstol Pablo. Versículos anteriores, dice, para que entendamos un poquito el contexto, versículo 10, 14, Entonces, en gran manera en ese negocio era el Señor, de que ya al fin habéis recibido nuestro cuidado de mí, del cual también estaba de solísimos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así que, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo que me hizo que me fortalece. Es decir, Dios me da ánimo. Dios me ha enseñado que así tenga o no tenga, debo de estar agradecido por él. Mi confianza debe de estar puesta en él. Muchas veces, no sé por qué algunos de nosotros somos, así de débiles, de que nada más nos falta algo, nada más estamos pasando una necesidad diaria. Ya nos olvidamos completamente de Dios. Nuestra fe cae totalmente. Pero, tantito somos bendecidos, a veces lo contrario, es decir, a veces sí estamos contentos con Dios, pero al contrario, a veces nos olvidamos de Dios. Cuando nos va bien, cuando estamos bien, cuando hay salud, cuando hay dinero, estamos tan bien que nos olvidamos de las cosas de Dios. Pero nada más llega una necesidad de nuestra vida, llega enfermedad, inmediatamente, corremos otra vez a los brazos de Dios. Y no es también esa actitud por parte de nosotros. Debemos estar siempre dando gracias a Dios, así haya o no haya, y debemos aprender a vivir también de esa forma. Habrá tiempos donde habrá escasez. Miren, por ejemplo, ahora que estamos pasando esta pandemia, al principio era más difícil que ahora. Un poquito más estricto a las cosas, de que no puedes salir tanto, etcétera, etcétera. Era como más difícil para nosotros. Pero a pesar de eso, la fe de nosotros, siempre tiene que estar ferviente, es decir, encendida esa llama. No perder la esperanza. No dejar de creer en Dios, como muchos hacen. Como dice la Escritura, ya no hay quien busque a Dios, a veces no quieren ya buscar a Dios. Y es triste, hermanos, que uno no quiera buscar a Dios. Uno no quiera agradar a Dios. Esa ingratitud por parte de nosotros. Y esa forma es, debemos estar firmes. Firmes en la pasada. Algo claro, hermanos, es que no somos perfectos. Ciertamente no lo somos. La gente a veces piensa que somos unos santitos, o que todo lo que hacemos es perfecto. Pero no. Somos humanos, y cuando tenemos muchos errores también, la diferencia es que nosotros reconocemos a nuestro Dios. Reconocemos a nuestro Dios y reconocemos nuestro pecado cuando lo hemos hecho mal delante de Dios. Entonces tratemos de hacer siempre la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su palabra. Si le damos su palabra, entenderemos cuál es la voluntad de Dios. Para nuestras vidas. Quedamos, bendiga, hermanos, que no te bendiga a sus vidas, la mía, que podamos estar firmes, con fe, con gozo, a pesar de las tripulaciones que vengan al extraño. Bueno, vamos a encogar el ritmo 443 para recolocar rendas de estos que trajeron. Fregámonos contentos en Dios nuestro Padre. Amén. 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 Vamos a entonar el himno 452 también. Sacrado es el amor. Himno 9, 152. Nuestra hermana que nos visita, ¿cómo se llama? Andrea. Andrea. Bienvenida, hermano Andrea. Vamos a entonar un canto, hermana. Se llama Sacrado es el amor. Sacrado es el amor que nos ha abrido aquí. A los que oímos del Señor, la voz que llama así. Amén. 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 Señor, que ellos puedan conocerte cuando sean grandes que ellos puedan conocerte y disfrutar, adorándolos gracias también por la vida que esta niña domina gracias por su vida Señor, que ella siga teniendo salud, Padre, para que tú la bendiga Señor y en aquella alma que tú la cuides Padre, cuides también en el lado de su mamá Richard con ellos, con nuestra familia Padre, que tú los bendigas que tú los vales, Dios que tú les des fe Señor, que ellos puedan cumplir plenamente en ti y también ellos puedan ser bendecidos por tus manos en tu Jesús, que ellos puedan sentir mi ofrecencia Padre, oramos también por el Pastor Hu y su esposa Samuel, que seas con ellos y con su familia, Padre que tú los bendigas y los guardias donde quiera que ellos se encuentren Señor que tú seas con ellos tu palabra es fiel y justa que dice que donde quiera que nosotros lo hallamos que los que temen en tu nombre todas las cosas les ayudan a mí por tu mano y por tu bendición te doy gracias a mis padres también Señor que somos actuales para que los bendigas en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y nos depositamos en tus manos Amén 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 Gracias.